Que es la que mi nombre es JulioSorqueteCNPI Y nada, hoy les voy a estar enseñando aquí un tutorial de como tener 6 perks Porque solamente puedes tener 4 perks así comprándolo Y este y pues aquí en vez de perro Cambiaron esto para aliens que estaban confusos Son como los troles esos que protaban aquí en el totem Y pues si, los tienes que acuchillar Solamente acuchillarlos y al final te van a soltar un perk Y pues si, lo sigues haciendo hasta que Para hacer los 4 perks, yo primordialmente compro Juggernaut Y Weirdly Gives y todos los demás perks Me compro el Boyknife o los Knuckles El Boyknife está en el elevador Y los Knuckles están en el elevador también por la parte de abajo Como en el sótano, que los elevadores no se están moviendo Pues está ahí y nada, a cuchillo le doy un puño y los mato Más que es mucho más fácil para matarlos y hacen más chavos Pues te dan un perk al final Además del Max Ammo que siempre te dan Y pues si, ahí me lo dieron Me dieron este el perk de las 3 pistolas que volvió Que está super nice Y pues aquí este ya tengo 4 perks y se murió el último Y pues ahí tengo el Max Ammo Y el otro perk, que que perk será Este, ahí está el perk nuevo Que pusieron aquí en Die Rise Este se llama Who's Who, quien es quien Y este, básicamente ese perk Este, normalmente está en el techo Pero este, los perks pueden cambiar cuando den la gana Este, ahí está el perk Este, pues básicamente es Te muere Ese perk te revive en otro cuerpo Que es igual al cuerpo que tenías antes Y este, tú te puedes revivir tú mismo Y eso es un achievement y todo Que ya, yo lo hice obviamente Y este, y pues aquí van a ver que me voy a morir Y este, voy a aparecer en otro lado Y este, y me puedo revivir yo mismo Pero no lo hice Este, y pues sí Eso es lo malo Que si te mueres en el segundo cuerpo Pues te mueres de verdad también Pero nada, espero que les haya gustado el video Este, y nada Eso es básicamente todo Hasta el próximo video Bye Gioia